CNC Noticias presente en la visita del Papa en Colombia. Información en vivo y en directo. Casi lista la aprobación de un crédito de 35 mil millones de pesos para el municipio de Pasto, que genera división en el Consejo. Pasto avanza en su propuesta para convertirse en distrito especial. Los perros de la Fiscalía fueron reconocidos ante exitosos operativos en el país. El director nacional de IGAC entregó en Pasto informe de gestión de la entidad. Continúa el éxodo de venezolanos hacia Sudamérica a través de la frontera entre Colombia y Ecuador. Se realizó en la población de Tumaco un encuentro de política pública territorial y descentralización.